xd hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video panas hoy vamos a estar jugando el mod de lock on pero es un globo desinflado creo que es una bolsa pero parece un globo desinflado ok sony calmate un poco necesito contexto necesito contexto xd llegate específicamente lo que él se volvió malo o que totalmente increíble él se está triste sonic rabioso y knuckles en pose de victoria voló michael jazzo tengo jackson abrazando un peluche de sony y ven peluche de sony gigante y al fin se convirtió en un póster de sony origen y 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 porque hay dos sony en el fondo hay un sony este sony está raro pero en el fondo hay otro sony WTF wow quita mucha vida y 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